hola amigos y bienvenidos en el canal universea mucho gusto de estar con vosotros para presentar esta nueva figurina shiryu libra x esta nueva figurina del año 2020 que viene acaba de salir este mes de febrero una primera salida que fue anunciada para el mes de noviembre 2019 pero finalmente ha tenido retraso para salir este mes de febrero junto a queen al ron espectro de hades en versión clásica así que vamos a ver el contenido de la caja y vamos a ver esto de más cerca hasta ahora los amigos señor y libra x aquí está aquí delante la misma caja muy bonita igualmente que como se puede ver en la caja de sejard sagitario y también de yoga acuario en modelo x en mi modelo el mismo tipo de caja muy bonita y también los quiero decir que gracias a orsea shop que se puede encontrar por facebook podéis todavía si no tenéis esta figurina comprarla o pedirla que orsea shop se encuentra por facebook y a mi socio así que si no tenéis vuestro ser y libra x pedirlo porque pronto estarán agotadas así que vamos a hablar primero de la caja mirar entonces de frente está aquí una foto de ser yo con su armadura de su maestro loco en el fondo o una foto que se puede ver ser y con la boca haciendo es muy bonita foto ahí tenéis la inscripción de equis en serie banda y tamashii nation tamashii quality y la pequeña estampa toy y de los caballeros del zodiaco en el lado se puede ver una bonita foto del objeto sobre el fondo azul detrás una foto de ser yo en modo ataque con los cuatro rostros de caras dos fotitos también de ser yo con la armadura y una foto de totem muy bonito parte de atrás y en el otro lado una foto de ser yo con la armadura sin el casco y con el trident y arriba la inscripción libra serio con una estampa de un dibujo de una libra abajo como siempre igual una fotito y todo lo que hay escrito en japonés que no entiendo un hijo así que la caja muy bonita también lo que quiero decir que es una de las novedades de este ser yo son las mechas que es la primera vez que sirvi tiene mechas articuladas que se pueden ver adelante porque siempre tiene el cabello atrás que nunca tenía en la mecha delante así que muy bonito ser yo así con esas mechas ahí fijar que normalmente sirvi no tienen mecha lo que se pueda pueda haber visto sin la mecha así que eso es una novedades de banda y de haber hecho este ser yo con las mechas que serán articuladas otra cosa que no se ve muy bien por el vídeo es que la caja es muy ancha no sé cuántos listas tendrán dentro pero seguramente 45 no sé pero sí muy 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 ancha y vamos a ver lo que hay dentro de la caja y ver los listos de más cerca entonces en el primer blister que hay cuatro listas en totalidad así que en el primero se puede ver entonces en el centro ser yo el personaje que se ven las mechas articuladas y por un lado se ve las diferentes partes de la armadura que son de metal y tenéis dos paras de protege guantes que está muy bien posible si pierde alguna pieza hay un recambio si se necesita cambiarlas porque se han roto algunas o o se hayan perdidas en el segundo blister viene la parte de el tótem una parte del tótem en el centro como podéis ver que es de plástico y por los lados están las diferentes un pares de de manos para hacer un post post muy bonitos y aquí tenéis la parte pectoral también tenéis la cintura y el corset a primer act que va de plástico eso era para ser un blister el tercero que lleva todas las piezas de las armaduras no que van las otras partes del tótem perdón y también las armas como se pueden ver que están los nunchaku las espadas que la espada están de de acero los nunchaku los tomfas no sé cómo se dice los palos esos de la policía que van de que van de plástico también tenéis las pequeñas piezas que van a las partes de la armadura escondidas y también encima de los de los escudos ahí tenéis la cadena para el escudo también que va de plástico los escudos que están aquí escondidas con la parte del tótem que faltaba que va de plástico también y el cuarto blister madre mía cuatro blister en totalidad aquí lo tenemos que lleváis los trident que van dos de plástico tener la mencha central para el casco que es de plástico para ponerlas también las tres caras y las mechas articuladas y lo que podéis ver es que no hay el rostro de cara con los ojos cerrados eso es un punto negativo ahí como lo he encendido está lo mechas articuladas y también el cabello atrás para ponerle el casco que así una cosita porque yo pensaba que las mechas no sé si van articuladas o no están aquí de estos rostros porque no lo he visto tendré que quitar el rostro de práctico y yo pienso que van todo de todo entera que tienen nada más que las articuladas aquí para ir por el casco como lo he dicho y el rostro atrás el cabello atrás que ahí se pone con con el casco y aquí delante con el personaje se ve que es todo un todo entera para poder poder para no poner el casco perdone que es el torcadillo que cojo todo todo el cabello todo eres todo la cara de serio y nos falta también una cosita que es el manual que es muy importante para poder montar el objeto sobre todo y la armadura y para no poder también equivocarse con la mecha articulada para poner las buenas o saber bien poner también problemas que hay también con el escudo para ponerlos que va también la cadena para ponerle los escudos es muy importante aquí tenéis también justamente de no poder intercambiar piezas bien leer y bien seguir las indicaciones del manual que es muy importante ahora y vamos a ver los listas y las protecciones de plástico bueno aquí ya tenemos los blister abiertos sin los plásticos así se puede fijar más en la cara de este cero que muy bonito muy bien realizado y también se puede ver mejor las partes de la armadura que van todas estas piezas de primera vistas de acero menos los proteges guantes aquí en el totem el objeto perdón que vosotros aquí en españa bueno en la versión española se dice objeto que es de plástico tenemos ahí la parte central para poner a la parte de atrás de la armadura el cinturón la parte pectoral y también el corse en tercer blister se puede ver entonces como decía antes las partes de las maduras que llevan mucho 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 muchas 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 armas que hay cosas para hacer con este show y para jugar para hacer muchas muchas poses y aquí tenéis el tridón los tridón los dos y las mechas articuladas como decías que es la novedad bandai de este show y el casco de plástico y los tres rostros los tres los tres caras de este show y menos el de la cara con los ojos cerrados que falta que falta por un modelo bueno un punto como decían negativos bueno vamos a subir el objeto bueno el objeto ya está montado aquí lo tenéis muy 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 bonito bueno no hay tampoco problemas problemas o cosas que decir sobre que el el mismo que el doco del maestro de sirio el modelo también gold oro x o sea que es el mismo el mismo sujeto a montar y será la misma armadura a poner también al sirio que eso lo que lo que cambia es el personaje facilidad para para montar el tótem ninguna dificultad menos a ponerla los seis cosuchas que se ponen los tres en cada en cada escudo que es la única cosa que hay que hacer tener cuidado perdón para poner para que no se den la vuelta los escudos a ponerlas esas piezas pequeñas también veréis un poco más tarde que es muy importante poner estas especies que son detalles para nuestro sirio os dejo mirar un poco el objeto unas imágenes unos segunditos y nos vemos para subir para el montaje de sirio hasta ahora aquí lo tenemos ya listo muy bonito mirarlo como está muy 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 bonito listo ya para poner su armadura ya vamos para el montaje bueno ya está listo sirio para poner la armadura mirar lo que se puede ver es que me equivocado tiene también mechas articuladas también con el personaje ya dentro del primer blister tiene entonces mechas articuladas para poner el sirio sin casco y mecha o sea que está bien tenemos dos pares de mechas para poder jugar y hacer muchas cosas con su cabeza una vez que tenemos la armadura puesta el montaje de este sirio se pone sin ninguna dificultad como los he dicho antes que es la misma armadura que su maestro doko lo que se puede ver es que me parece que tiene más brillo esta figurina este sirio que la del doko es el mismo color también tiene la de amarillo de amarillo y de color naranja un poquete pero tiene más brillo esta figurina el único que cambia de doko y de este sirio también se puede ver que este sirio libra se ha visto en dos modelos diferentes de vintage que tiene dos partes esta caja como le enseño y esta cajita también que se puede encontrar sirio en modelo libra pero no se ha visto nunca en modelo mid-class clásica o sea que tiene nada más que el maestro doko lo que se ha podido ver son custom del sirio de libra ahora vamos a enseñar estas partes de los brazos del sirio que se quitan que hay nada más que presionar para sacar esta parte de plástico y también hay que desarmar ahora el escudo los escudos para poderlos meterlos aquí dentro ahí se pone y se encajan y se pueden poner en los brazos se hace para el brazo derecho y se hará igual para el brazo izquierdo bien presionar no hace falta coger un cuchillo o un cúter o algo de eso nada más que presionar con el dedo para poder sacar esta pequeña parte de plástico ahí está se saca y se pone el escudo lo que los quiero decir también es de tener mucha mucha precaución mirar también el escudo que tiene un defecto de grapa de plástico lo tienen los dos escudos porque van de plástico así que es un pequeño defecto de calidad de los escudos lo que lo quería decir es que con los pequeños partes de las brazalantes que se han podido ver de bien bien tener cuidado y de meterlo en una cajita para no perderlas porque el día que queréis quitar los escudos pues no ponéis la posibilidad de ponerle pequeñas cositas que si la habéis perdido ahora estas partes que es lo que hacen el equilibrio para el objeto de la libra que van seis tenéis mucho cuidado y un consejo primero hacer la pausa para de la figurina y después ponerla como estoy haciendo porque si no tiene facilidad a caerse o sea una vez que lo tenéis todo bien hecho el ser yo meterla dentro y así está porque si lo metéis ahora y luego hacéis movimiento pues van a tener el costumbre de caerse así que aquí lo tenemos ya el casco que es muy bonito ahí tenéis la cara de ser yo fijar como es muy 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 bien realizado ahí he puesto las mechas de las nuevas mechas articuladas ahí tiene la diferencia con la primera que he quitado ahí en mi mano derecha se puede ver que es un poquitín más espesa que la que tiene ya puesta porque la que lleva con la cara es la que se va a poner el casco por eso es más estrecha que la otra mecha o sea no equivocarse porque seguramente si quiere meter el casco no va a poder entrar así que poner la mecha más estrecha para el casco y la mecha un poquitín más ancha para poner el seru sin el casco ahora se pone la mecha delante de enfrentar de la cara se pone el casco que se abre en tres partes ahí se pone la parte central las dos partes laterales que el casco se monta igualmente que el canon versión EX de marina de poseidón que se monta igualmente y aquí lo llevamos mirar como está muy bonito me falta un poco de en los humanos pero ya lo pondré para la primera pausa fijarse fijarse a este serio libra x que bandai no has hecho que es una bomba es una bomba es muy 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 bonitas mirar ahora se han puesto muy bien las cosuchas pequeñitas que dan el efecto para terminar muy bien en la pausa de de serio esa figurina que es muy bonita fijar que fieras de serio qué guapo lo han muy bien realizado no compré el seya sagitario eiki también de oro y el yoga acuario porque cuando salió el seya por el que fue la primera armadura de bronce en versión oro pues no me gustó mucho porque la cara de sea no fue muy bien realizada así que pasé por por no comprar estas dos figurinas sirio que es el tercero caballero de bronce a llevar encima su armadura de oro de su maestro así que no los compré y finalmente con este serio pues me da ganas de coger al seya sagitario y también a yoga acuario para poder terminar en la colección de los bronce con la armadura de oro que se pueden ver en los dibujos animados manga de poseidón aquí tenéis una pausa de serio con la que he jugado un poco con el cabello fijar cómo se pueden hacer bonitas cosas con este serio con las mechas articuladas y con el cabello atrás fijar qué guapo se queda muy muy bonito otra cosa que también se puede dejar fijar un poquitín más así es los escudos que no porque son de plástico o porque si fueran también de metal de acero es que son muy grandes para mí tiene el diámetro de los escudos son muy grandes para mí un poquitín más pequeño en tallas fuera ha sido mejor así que yo sé que por aliexpress se pueden comprar escudos más pequeños y que van también de acero de metal los los escudos así que no sé si habrán o estarán agotadas pero pienso comprar o si queréis también los escudos un poquitín más pequeños comprarlas en aliexpress que hay posibilidad de comprarlo esto es lo una cosa también con la cara de los ojos de los ojos cerradas que es una cosita que falla se queda bien fijar es muy guapo pero con el escudo un poquitín más pequeño fuera ha sido un poquitín mejor se fuera no fuéramos dado cuenta mejor de la armadura y no que esté mucha escondida con los escuros los escudos una tercera posa con el tridón así que he hecho seis pose seis pose seis posis de este serio que van con el tridón y también con las espadas no he hecho muchas cosas con las otras armaduras porque con los amigos de los reviews de las revisiones franceses era para repartir para que mis amigos puedan también jugar a hacer las revisiones con las armas que no he puesto en mi revisión y si miráis mi revisión esta de serio libra x también os invito a compartir mi vídeo por favor y a poner un like a suscribir a mi canal youtube y también me podéis encontrar por instagram o por facebook y bueno hago esta revisión porque en español porque normalmente hago todos mis vídeos en francés y hay mucha gente algunas por los grupos facebook de senseia que me han pedido si había manera de hacerla también en español porque algunas personas me miran en francés y no puede entender lo que digo o sea que miran a más que la imagen y al final con la nota que le puedo dar a la figurina pero tengo tengo pues mucho gusto hacer esta revisión español tengo no facilidad pero es un buen punto de poder hablar en español escribir o algo de eso y poderla poder y poder hacer esta revisión en español así que si queréis que hagas más revisiones en español por el hacer un comentario poner un comentario al final de la vídeo para decir si queréis que continúe a hacer en español porque hice algunas que no fueron novedades y no funcionaron mucho o sea que para la para la de god aras y que funcionó muy bien en español también hice otra pero ya no me acuerdo acuera pero hice dos o tres y vi que no hay gente que las miró en español así que yo sé que tenéis costumbre de mirar vuestros amigos que hacen revisión en español como auroria y ya pues ya me falta uno de los pero ya no lo tengo ya no lo tengo pero claro si tenéis costumbre de mirar vuestros revisiones en español por otra persona está claro pero si queréis que continúe a hacerlas pues decírmelo que hagas que son que es tiempo y trabajo que hacer esta review en español también pero muchas gracias a vosotros por por haber pedido de hacerla en español por haber pedido de hacerla en español también podéis ver la próxima review que es Queen Aron que también la haré en español estará en francés y en español o sea que también muchas gracias muchas 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 gracias a vosotros que todo eso es posible porque soy vosotros que lo veréis así que gracias muchas gracias también al final del video en la parte final cuando saldrá el resultado tendréis un trozo corto de un video de un rush de una pausa de Shiryu donde la figurina me salga ido y podréis ver lo que pues bueno lo que lo cuidado que hay que hacer con la figurina y más con las pequeñas cositas que se ven por al lado de las piernas que una vez que se cae se puede perder toda la toda esta especie que son muy 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 pequeñas y no muy frágil porque se puede romper porque están de metal pero se puede esconder una vez que se haya caído la figurina y se pone pues ya está se puede se pueden perder bueno tampoco para para esta armadura de oro de libra va una capa tampoco iba para la figurina sella sagitario y yoga acuario no iban capa pero afuera ha sido bien que estén de que esté dentro de los blisters como bonus el mismo si en los dibujos animados en los manga los los caballeros de bronce con esta armadura de oro llevan la capa pero afuera ha sido un plus un más de haberlo tenido solamente por sí gente quieren poner la capa o de eso pero ha sido bastante bien de haber tenido una capa más bueno os dejo con esta última pausa de serio y nos vemos para el resultado de esta figurina y para que os diga lo que he pensado de este shoryu libra ex novedad 2020 de bandai hasta ahora novedad 2020 de bandai hasta ahora novedad 2020 de bandai novedad 2020 de bandai hasta ahora novedad 2020 de bandai hasta ahora pues que hay impactos de plástico muy más recortados en los escudos los escudos que también tiene es un tamaño un poquitín más grande y también que falta a la cara de los ojos cerrados por la nota le voy a dar un 10 sobre 10 porque mismo si con esas cosas que que son puntos malos pero no da igual esta figurina es una bomba este serio es muy muy bonito bueno que voy a decir sobre esta figurina este señor porque la tenemos que tener en nuestra colección yo me voy a tener que comprar el sella y el yoga para poder terminar esta colección porque este serio es muy bonito al principio la quería vender o la quería cambiar pero me la voy a guardar y vosotros si no la tenéis comprarla porque es una figurina muy 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 bonita os dejo con un anuncio de mis amigos franceses de figurines de cns y las reviews de santuario que son amigos que hacen review en francés también para el modelismo 3d está nicolas marmé y otro que hace vídeo en francés que se llama mid writer que es un nuevo también que hace review en francés así que en si queréis vídeo en francés de revisiones aquí tenéis con mis amigos aquí se acaba la revisión de este serio libre y espero que os ha gustado esta revisión en español que cambia de verdad en francés así que si queréis que continúe a hacer revisiones en español pues hacer un like con un comentar y también suscribir y mucho más hay que compartir mi vídeo así que vuestros amigos también pueden ver esta revisión y aquí está este trozo de vídeo con lo que me ha pasado fijar y bien aquí se ha caído bueno espero que os ha gustado nos vemos pronto para la próxima revisión de queen a ron pues como se dice aquí en francio salió salió chau